Estamos felices aquí en nuestra casa, en Funza, hemos venido a firmar un convenio cercano a los 6.800 millones de pesos para el colector de un importante sector del municipio, a ratificar nuestro compromiso con una inversión del mismo valor para la segunda fase, de cerca de 40 mil millones con la PETAR, que esperamos con la Corporación Autónoma Regional concretar antes de acabar el año y también decirles, como lo dije el día que trajimos aquí las UCI al servicio de los funzanos, que queremos hacer realidad este mismo año la firma del convenio de 34 mil millones de pesos para el Coliseo Zona F, un gran escenario deportivo que junto a los de la provincia nos van a convertir en una provincia que va a ser referente internacional en materia de deporte de alto rendimiento. Por supuesto, seguimos trabajando en muchos otros aspectos sociales, en recuperación económica, firmamos ya el convenio de mil millones de pesos para el apalancamiento económico en proyectos de reactivación, giramos recursos al municipio para ayudas humanitarias en el inicio de la pandemia, trajimos las camas de UCI y seguimos trabajando. Llevamos 11 meses de gobierno, de trabajo incansable, en un año difícil para todos, pero sabiendo que lo estamos terminando con muchos proyectos importantes para los guapucheros y que el otro año tendremos muchos más. Hoy Funza está de celebración, hemos firmado un convenio con empresas públicas de Cundinamarca, con la gobernación, por un valor de 6 mil 850 millones de pesos que corresponden a la financiación de un colector, primera fase, Funza Siberia, donde los recursos vienen con un 63% de recursos de la gobernación y un 37% son recursos del municipio. Este convenio, ¿qué significa para Funza? Significa la ampliación de la cobertura del servicio de alcantarillado y todos sabemos que este es un servicio fundamental para la calidad de vida de todos los funzanos. ¡Gracias!